La Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente La Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente La Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente La Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente La Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente La Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente La Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente La Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente La Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente La Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente La Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente Gracias por ver el video.